Ejercicio 25, página 44, Granville, y igual a 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada Vamos a utilizar la fórmula, las fórmulas que hemos estado utilizando en los ejercicios anteriores Entonces vamos a, primeramente, hacer que podamos utilizar la fórmula Entonces es igual a a cuadrada menos x cuadrada a la menos un medio Aplicando las fórmulas que tenemos en verde Tenemos menos un medio de a cuadrada menos x cuadrada Un medio menos uno Entonces un medio menos uno nos queda menos tres medios Por la derivada con respecto a x de a cuadrada menos x cuadrada Y esto es igual a menos un medio de a cuadrada menos x cuadrada a la menos tres medios La derivada de una constante es cero Para derivar esto utilizamos esta fórmula que tenemos aquí arriba Y entonces tenemos menos dos x Y entonces nos quedaría Multiplicamos menos dos x por menos un medio Y nos queda positivo dos x sobre dos por a cuadrada menos x cuadrada A la menos tres medios A la menos tres medios Simplificando nos quedaría Derivada de y con respecto a x es igual Dos entre dos nos da la unidad Es igual a x sobre a cuadrada menos x cuadrada a la tres medios Y este sería el resultado parcial El resultado final, perdón Para esta derivada Así que los hemos quitado Ainsi vamos a dejar Verdad El resultado Y Gracias.